Gracias, José Luis, Ana. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por despertar con nosotros en esta mañana de lunes. Vamos a arrancar con condiciones muy agradables este día. Tenemos 12 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Ya subió un gradito, está entre a los 12 y los 13 grados Celsius. El viento a 5 kilómetros por hora, la humedad reportando el 49% y la presión atmosférica elevada en 1020 milibares. Hemos un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para conocer también las distintas temperaturas que se están reportando a esta hora de la mañana. Hay valores de 10 grados en Cadreta y en Juárez, 11 grados en Santiago. Nos vamos con 12 grados a San Nicolás, García, Santa Catarina y Guadalupe. Los 13 en San Pedro, Escobedo y Apodaca. Para esta jornada se pronostican condiciones de cielo medio nubladas, pero no tenemos probabilidad de precipitación. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados por la tarde y por la noche el valor descenderá a los 25. En los próximos días continuamos con tiempo estable, sin posibilidad de precipitación. Ambiente un poquito más fresco, se viene una baja del termómetro debido a la llegada del frente frío número 29. Así que se esperan temperaturas mínimas de 8 y 10 grados. Mañana martes 10 grados, el miércoles con 8 graditos y jueves y viernes 12 y 16 grados marcarán las mínimas. Las máximas aumentan de valores de 18 hasta 31 grados. Y es que continuaremos con condiciones de cielo completamente despejadas. La llegada del frente frío 29 es la que trae el descenso en el termómetro. Rachas de vientos importantes que se estarán reportando en el transcurso de esta jornada en estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Conforme vaya avanzando este sistema frontal, estará generando estas rachas de vientos importantes. Además del descenso en el termómetro que se verá reflejado únicamente en los estados de la Mesa Norte. En el resto del territorio nacional, gracias a una circulación anticiclónica que está dominando a dos sistemas de alta presión, favorece a condiciones de cielo despejadas y no hay pronóstico de precipitación para los siguientes días. Cielos despejados tenemos en los estados del noroeste. Vean nada más Ciudad Juárez, Chihuahua con dos graditos esta mañana, el cielo despejado. En Chihuahua amanecemos con cuatro grados, por supuesto con las condiciones despejadas que ya veíamos. En Hermosillo, Sonora, 27 la máxima, Mazatlán con 25. Nos vamos hacia el centro del país, la Ciudad de México, mínima de 8, máxima de 24. En Guadalajara, mucho frío, mínima de 3 y máxima de 22 grados. Nos vamos a la península de Yucatán, en donde hay nubosidad variable y valores máximos de 26 a 28 grados. Al noreste del territorio nacional, condiciones completamente despejadas, mínimas muy frías en algunos sectores. En Saltillo y en Torreón, 3 y 5 grados. Nuevo Laredo con 9, ya para Tampico, 13 grados la mínima. Y por la tarde, los valores máximos aumentan de 21 hasta 27 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 10 horas con 35 minutos. Y la siguiente fase lunar, una luna llena, que cambia el viernes 10 de enero, este viernes, a las 13 horas con 23 minutos. Hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante. Buenos días.